Cristo nos dice que subamos más, que subamos más Mirando al mundo bajaremos más, bajaremos más Porque subiendo y bajando nunca llegaremos Subamos, subamos mirando a Cristo cada día más Cada día más Cristo nos dice que subamos más, que subamos más Mirando al mundo bajaremos más, bajaremos más Porque subiendo y bajando nunca llegaremos Subamos, subamos mirando a Cristo cada día más Cada día más Subamos, subamos más